Autoridades del Ministerio de Energías y Minas informaron que se mantienen estables los precios de los combustibles en Nicaragua para la semana entrante. Los recursos que se necesitan para mantener estos subsidios son encontrados y son puestos por nuestro gobierno para beneficio de todo nuestro país, de toda la economía de nuestro país. Igual, en la gasolina igual, nos encontramos en una posición bastante buena con respecto a otros países. En el tema de la gasolina super, que es la que más se consume en el país, también nos encontramos en el lugar número 69 de países de 770 que monitoreamos semanalmente. Esto es en esta semana que está transcurriendo, ¿verdad? Y que para precios termina el día de mañana. Y el domingo, pues, otra dinámica de precios. Pero siempre nos mantenemos también en una muy buena posición. Este cuadrito que tengo aquí, pues, para que nos recordemos del punto de partida. Estos son los subsidios que estamos otorgando en la presente semana. Recientemente, el Banco Centroamericano de Integración Económica aprobó un préstamo por 200 millones de dólares para reducir el impacto del precio de los combustibles. Este crédito fue autorizado por la Asamblea Nacional. El precio de la gasolina super debería incrementarse en 21.93 cordobas por galón. El de la gasolina regular en 11.21 cordobas por galón. Y el diésel en 19.70 cordobas por galón. Sin embargo, nuestro gobierno ha decidido asumir el 100% de dicho incremento para beneficio de las familias nicaragüenses. En cuanto al gas licuado de petróleo, principal combustible que usan los hogares nicaragüenses para la preparación de alimentos, el gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional garantizará que se mantengan los mismos precios sin ningún ajuste, de manera que el gas licuado de petróleo no tendrá ningún cambio en su precio para las presentaciones de 10 libras, 25 libras y 100 libras. Marcos Medina, Noticias 12.